A ver, vamos a guardar la salida. No, no chequee su... Está muy mal organizado. Disculpe. Hola, disculpe, ¿qué está pasando? Es... Nos dijeron... Mire, 10.40. ¿Eh? Entonces hay una cola, yo traigo... No, mire, no avanzamos. Gracias. Me permite pasar. Hola, disculpe, ¿qué está pasando? La señora le impugió. Es lo que está pasando, que está llegando gente retrasada. Y los señores de la zona están metiendo según su horario. Y nosotros que ya tenemos hora y media formados, no nos están respetando. No es respeto. Sí, gracias. A ver, es lo que está pasando. Sí, claro. Que está llegando. Se les hizo tarde, que llegaron a las 9. Entonces, si ahorita llegan el de las 9, pues se los van a formar hasta el principio, y no hasta el último. Y nosotros que ya llevan más tiempo, justo estamos aquí esperando. ¿Ahora o su horario? Entonces están metiendo a la gente de horarios anteriores. O conocidos. O conocidos, exactamente. O conocidos. Así es. Gracias. 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 Gracias.